¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a enseñar donde se encuentran los Omnichips en la plataforma de lanzamiento. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno amigos, esta pequeña isla que tenemos aquí es la plataforma de lanzamiento. Y la primera ubicación que vamos a venir es acá. Ahora les enseño en el mapa, nada más. Hay que visitar a los enemigos. Ahí está. El primer Omnichip se encuentra en esta zona. Aquí, en esta casita. Ahora vamos por los demás. O sea, para la segunda ubicación es hacia acá. En esta plataforma tenemos nuestro segundo Omnichip. Es ahí. Y para la tercera ubicación es acá. Aquí exactamente. Nosotros lo tomamos. Y con eso ya tendremos las ubicaciones de los Omnichips de la plataforma de lanzamiento. Bastante rápido y sencillo como completar ese desafío. Bueno, conseguí los Omnichips de ahí. Ya saben que si este contenido les sirve y les gustó, lo pueden compartir con sus amigos. Y así pueden conseguir todos sus Omnichips. También pueden utilizar el código SamsungQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.